seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca como va gente como esta cosa estamos haciendo aquí reacciones que está un poco atrasaditos muchas gracias a todos por el apoyo en todas las redes todos los mensajes que me dejan en el apartado comunidad en los mismos vídeos hay un montón de mensajes espectacular la gente así que no me puedo quejar esto está funcionando ya somos 38.000 vamos por los 40 y lo que sigue los 50 y ya dije que vamos a hacer un gran festejo no sé de qué forma pero algo potente vamos a hacer vamos a ir con una reacción entonces somos con portavoz con un feed con subverso el tema se llama donde empieza desde 2012 hace mucho que nacíamos lo teníamos un poco abandonado al hip hop al rap no que yo es una cosa que le daba mucha importancia al principio venían muchas canciones después es un poquito la gente ahí dejó de pedir y estaba más con el rock y bueno con otro tipo de sonoridad pero vamos a ponernos al día con todo eso lo que ya dije porque aquí no hay problemas de estilo de ningún tipo ningún género vamos a darle los famosos encapuchados portavoz es uno de mis favoritos me puede portavoz es un tipo que tiene una voz súper lineal digamos que no digamos no tiene problema en ir a ninguno de los registros así que me puede sorprender con que cosería hace unas producciones muy buenas un tipo que también tengo lo tengo ahí como en una en un debe en hacer una entrevista porque me interesa mucho lo que piensa y bueno son cosas muy sociales todas todas sus letras de todas sus letras y es un tipo muy implicado porque se los ve en sus vídeos no habla mucho que está hablando mucho bueno de lo que ha ocurrido en chile no se ve ya en el vídeo no me hablen de violencia como si no la conociera como si su existencia fuera una experiencia nueva como si fuera una mera situación puntual de ajores no supiera cómo es que operas en toda la historia vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa revuelto manifestación del pueblo podemos verlo vivirlo y sentirlo violento es el puto sueldo mínimo mezquino es un clásico de él no te va te tira toda la guerra en el medio una voz una sola toma y te va reforzando en la última en la última tirada de barra en la última palabra y te lo panea con dos tiradas no dos grabaciones a los dos lados no a la izquierda y a la derecha increíble un beat súper súper para esta obra con un tempo lento no pero súper potente no con una caja un bombo y caja bien bien de rap como él siempre él es un tipo old school un tipo que le gusta ese estilo y eso y eso y es su sello no está buenísimo y súper súper presente lo que es el instrumental está súper arriba no y súper bien grabado está muy muy bien producido este tema indigno autoridades condenan un tipo de violencia la cadenta contra el sistema de la gran empresa contra su propiedad su ley y su policía y silencian la violencia inmensa de todos los días los constantes allanamiento con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra los perdicones maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa que tremenda la letra de este flaco que flow que tiene porque va tirando 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 no no para no para es una ametralladora una ametralladora pero bien medida bien medida maneja la respiración perfecta el flow que tiene es una locura y lo que te digo hace un old school que es hermoso no porque te tira un refuerzo paneado de los dos lados grabado con su voz no la misma la misma voz pero uno de cada lado que te queda hermoso no con un bombo y caja bien duro al medio y llevas a todo para que se centre todo en la letra que es un espectáculo no con una carga social increíble violentas en la venta de tus derechos y de hecho es un robo en cobros en educación salud y techo violento es el apropiamiento empresarial en todos los bloques a los mares y en la vida que van a devastar pero eso no sale en la prensa que prensa mensajes con eficiencia para vencer la resistencia y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que elabora por casi nada y donde empieza la violencia empieza desde que nacemos en estos objetos de impotencia en la carencia de toda oportunidad la violencia de verdad en la ciudad de la opulencia como tenés un tipo así te hace estos cambios acá la producción totalmente te panea te está haciendo digamos unas armonizaciones de voces pero totalmente paneadas una de cada lado serían cuatro voces a la derecha y a la izquierda ahora no hay más una voz central que la que iba haciendo todo el párrafo de la tirada de barras inicial es como un estribillo pero qué buena producción y qué bombo y caja súper presente y qué bien mezclado que está esto está súper bien masterizada esta canción es un espectáculo no y bueno a nivel lírico como siempre súper súper potente las letras súper potente tirando puños de verdades por todos lados y este tipo loco yo le creo todo lo que dice digamos lo siente digamos puede estar de acuerdo o no eso cada uno tiene su forma de pensar y eso es muy respetable no pero que lo hace con el corazón y que está muy convencido de lo que habla eso no se lo puede quitar porque se nota se nota en cómo es y digamos en la implicancia que le pone porque le va a él y pone el pecho están en los barrios este tipo digamos tiene mucha mucha digamos mucho background para creerle entonces está buenísimo está buenísimo y está muy bueno este cambio que hicieron ahora a nivel producción que te meten esas dobles voces a los costados y te quitan en el centro la tirada de barras inicial a nivel instrumental digamos súper sencilla lo que más sobresal es el bombo y caja que te revienta al medio y le meten algunos tecladitos de apoyos y le meten a veces algún delay a la voz para que quede como resonando le da esa sonoridad sobre todo en el estribillo ahora te apagan todo y te dejo una voz central y el bombo y caja al medio para que te centres bien en la letra algo más hipócrita que hablar de la violencia si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo violencia es la indiferencia con la gente o la manera en que el rico trata al indigente son las barreras que inventan para discriminarte son murallas levantadas para frenar al inmigrante que bueno lo que están haciendo porque te cambian la producción a cada rato acá lo que están haciendo es digamos el mismo la misma voz los mismos apoyos del old school pero te lo atrasan un milisegundo y es como que la voz está atrasada la del apoyo antes te la dejaban recta y se hacía mucho más duro acá le están dando otra sonoridad está buenísima la producción no escúchense escuchen porque él canta y atrás no es como un apoyo de voz más que un refuerzo de voz como hacía en el inicio está buenísimo el cambio escúchenlo porque esos detalles son lo que hacen digamos la diferencia no ni quién es responsable de estas atrocidades crímenes contra la humanidad prisiones militares ayer irak y afganistán hoy libia niños de palestina se asesinan casi cada día cuando el imperio identifica a su enemigo los dueños de los medios justifican hasta el genocidio y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra no les compramos cuando dan ese argumento que demoniza los que están luchando por ser tan violentos que flow que tiene este flaco por dios aparte la sonoridad que tiene la voz es porque está haciendo una voz única en lo que es la tirada de barras principal después con el apoyo de voz que te digo que mete con el refuerzo de old school que hace pero es impresionante la toma de voz que tiene este tema y lo bien mezclado que está con el bombo y caja al medio es de destacar es muy bueno el productor muy bueno lo felicito porque suena increíble si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos pero si poderosamente reclamamos algo nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo violento yo, violento tu fucking fajo que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo y donde empieza la violencia empieza desde que nació muere esto que es toda impotencia en la carencia de toda oportunidad la violencia de verdad en la ciudad de la opulencia que buena que está porque este tipo puede hacer cualquier cosa ahora te hace como una voz totalmente armónica eso es lo bueno los elementos que tiene el portavoz que tiene unas herramientas increíbles lo que te digo te hace una tirada de barra súper agresiva con old school luego old school después te lo cambia a un old school como digo como un apoyo de voz en armónicos atrasándolo un milisegundo atrás que te queda como apoyo y ahora en este estribo te separan la voz del medio que era lo primordial y te lo ponen a los costados es mucho lo que puedo hacer con este tipo porque tiene muchas herramientas y con un productor como este que te está haciendo excelente te queda un temazo y donde empieza la violencia el despertar de la conciencia solo en gran consecuencia yo tapo mi cara tú tapar la realidad la violencia de verdad el capital y su esencia cuando se va a acabar la violencia solo cuando se acabe la desigualdad social cuando termine la pobreza la mala educación la salud como la hueá mucha guitarra cuando valga la pena buscar pera en vez de traficar super minimalista la instrumental cuando vivamos en barrio pensados pa seres humanos cuando el transporte público no nos trate como ganado cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle cuando nuestros niños coman bien y crezcan sano ahí va a terminar la violencia te lo juro mi hermano mi hermana y hasta entonces solo habrá guerra guerra yo les pregunto de dónde viene la violencia quiénes son los violentos son nosotros los poderosos los picos quiénes son los violentos tremendo tremenda canción muy muy buena les felicitaciones al productor porque la verdad que con este tremendo artista hiciste magia increíble cómo la combinaste ahí el tema de la masterización está exquisito en este tema hermosa hermosa canción entonces portavoz fit sub cero poquito que hay fit sub cero la canción se llama dónde empieza es del año 2012 bastante viejita pero bueno la quería mostrar al canal porque me la habían pedido en el apartado comunidad así que aquí saben que no tenemos problemas de género no tenemos problemas de ningún tipo así que seguimos mezclando todo porque la gente está contenta y bueno al que le gusta este video entra a ver rap a otro que le gusta a los jaibas entra a ver jaibas a otro que le gusta ver folclore otro que le gusta el rock va a ver bunkers y está buenísimo está buenísimo esta comunidad porque lo que más interesa es la música sin importar el género y me encanta porque conviven eso está buenísimo yo voy a los directos y me piden temas totalmente disímiles me piden una cosa que es un rock progresivo como puede ser el congreso y después me piden un rock and roll super digamos inglés de los bunkers hermoso hermoso lo que estamos haciendo así que muchas gracias a todos y seguimos haciendo reacciones que hay mucho que reaccionar hoy arriba y derecha vamos a ver si vamos a ver si